La película con sabor a México, Coco, la conmovedora aventura de un niño mexicano que aprende la importancia de honrar a sus ancestros y sus tradiciones tras quedar atrapado en una maravillosa tierra de los muertos. La película con elenco mayoritariamente latino ganó el galardón a la mejor cita animada y mejor canción original. Mientras que el idioma español estuvo representado en esta gala de premiación con la película chilena Una Mujer Fantástica que retrata el rechazo y los prejuicios de la sociedad sobre las personas transexuales y que ganó la estatuilla a Mejor Película en Lengua Extranjera. Su director Sebastián Lelio dijo que las personas transgénero no son de clase B sino uno más. Por su parte su protagonista Daniela Vega consiguió el hito de ser la primera transexual en presentar un premio de la academia.